Vosotros, en el homenaje que me hacéis, estoy muy agradecido a ello porque otras veces he estado en Marsella muy bien y muy feliz. Ahora, lamento no poder estar con ustedes una vez más y deseo que os guste en el vídeo de todo el mundo porque es una de mis películas favoritas. Toda la música, toda la música. Toda la música, quizás una canción de Qadaristan, quizás la música brasileña, quizás la música argentina. Tango también fue nominado al Oscar por Argentina. Y creo que Carlos es la música. Él 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 dijo que todos mis películas son musicales. Y, efectivamente, Aulalia tiene razón. Son películas son musicales y son chorégraphias desde el principio. Y, por supuesto, como se va ver en el video, su cámara danse. Y eso es una cosa interesante que la chorégraphia y la música, que van a representar la danza. Hay una danza con la cámara. Son películas son 45 de la mañana. Son películas son 21. Son películas son 27. Son películas son 16. Son películas son un arte. Son películas son 18. ¿Qué es Carmen? 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!